2. Usuarios de redes sociales se sorprendieron luego de que tres ex participantes de Hexatlón se agarraron a palabras en Twitter. La discusión ocasionó que uno de ellos ventaneara una infidelidad. El problema fue entre Doris del Moral y Oscar Cano. Los Dimes y Diretas se dieron después de que este 23 de agosto Ana Lago compartiera un mensaje en el que dijo que le parecía bien que los equipos aceptaron la llegada de sus nuevos integrantes, que bueno que estos equipos se aceptaron la llegada de sus nuevos participantes y no mostraron inconformidades dentro de la grabación. 6. Tiempo después, Doris del Moral respondió el comentario de Lago diciendo que en su equipo el nuevo integrante no aportó nada. 7. Fue entonces cuando Oscar Cano intervino e hizo una insinuación de que Doris del Moral fue infiel detrás de cámaras, jajaja. ¿Y tú qué aportabas? ¿Si estuviste casi un mes sin competir? Bueno estabas entretenida detrás de cámaras, ¿si sabes con quién? 7. Al parecer, Oscar Cano se molestó bastante pues escribió lo siguiente, oye arroba aribión bajo ariadna tú que trabajaste y estuviste todo este tiempo con todos en R. 8. Dominicana. ¿Y si contamos todo? ¿Por qué se llenan de la boca para decir pende dólar almohadilla y que cuenten sus pinches infidelidades? 8. Sig. Tras ser exhibida, Doris del Moral se limitó a escribir, gracias a Dios la vida me bendijo como una mujer increíble, sería capaz de causarle daño y ella lo sabe, y por eso estoy tranquila. 9. Sorprende y me da tristeza, Sig. El periodista de espectáculos Alejandro Zúñiga recuperó imágenes de la discusión, puedes verla a partir del minuto 58, fuentes, youtube barra Alejandro Zúñiga anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments. ¡Gracias!